El proyecto Museo Etnográfico, una propuesta realizada por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pujilí, tiene como objetivo el fortalecimiento del trabajo que realizan las manos obreras de Pujilí, que son los artesanos. Me parece magnífico porque aquí en el taller yo trabajo solamente a base de pedidos, porque si el alcalde nos ayudaría de esa manera, nos daría el favor de fortalecer a los turistas que vengan y conozcan nuestras artesanías, porque no son estancados, aquí no podemos hacer promoción, me gustaría que sí es una buena ayuda del señor alcalde. Pujilí, un cantón intercultural.